Música 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 A quien puede que el final llegue a mi, el horizonte se acercó Toda la noche que he encontrado, no me alcanza el cielo contra mi La manito estará recuperable, nunca que me salve así Brillas, 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 te brillo, y ojos que te brillan, y el te voy a robar Como un lente, un lente, un lente, un lente, un lente, un lente Brillas, 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 brillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!